Ahora vamos a hablar con uno muy importante, muy importante, que la está rompiendo en su club y bueno, vamos a preguntarle si quiere volver o no. Ya lo tenemos ok, me levanta el pulgar, entonces el señor Fede Grandón del otro lado está acomodado a nuestro invitado. Lo podemos presentar a Rodrigo Atencio, que gentilmente nos atiende en este momento de descanso, ya con el mate en mano como lo vemos. Rodri, querido, bueno, bienvenido a Infino Rojo, te saluda Nahuel Ancilota, estoy con Carito González, estoy con Facu Facio, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿cómo va? Saludos para todos ahí. Bien, todo bien. Rodri, bueno, descansando, ¿hoy hubo entrenamiento o mañana retoman? ¿Cuándo arrancan? No, hoy descanso, llegamos hoy al mediodía del viaje de Mendoza y bueno, mañana ya retomamos el entrenamiento. Bien, bueno, te vemos bien, te vemos como queríamos verte, con rodaje, con confianza, cuando ves la oportunidad y ves el arco le das, ¿te sentís así? ¿Te sentís ya con otro semblante en primera división? Sí, sí, me siento bien, me siento cómodo también, el técnico, el grupo, me da la confianza y eso es muy bueno. Carito. Chino, buenas noches, ¿cómo estás? Acá te habla Caro González. ¿Cómo venís desde allá viendo el presente de este Independiente? ¿Te genera muchas ansias poder regresar? Hola Caro, buenas noches. Sí, la verdad que sí, lo sigo yo, lo sigo Independiente. Bueno, ahora que con Bacari pudieron levantar, con los refuerzos que vinieron y están muy bien, así que sí, ojalá que, bueno, ahora cuando me toque volver, me pueda quedar en el club. Chino, ¿qué tal? Buenas noches, Facu Facio te saluda. Vos sabés que acá cuando tenemos el rebote en el monitor, atrás de las cámaras y demás, tenemos al costadito el chat en vivo de la gente. ¿Qué jugador, Atencio Crack, nos hace falta, te queremos en el rojo, te esperamos, digo, a vos? Todo esto que ahora nosotros estamos leyendo acá al costadito de la pantalla, ¿te llega a través de las redes sociales, de alguien en la calle que te frene, que te pare, que te pregunte? Digo, la gente está muy expectante en que vuelvas y creo que ese cariño es mutuo, ¿no? Sí, sí, a mí todos los días me mandan mensajes, sea en Instagram, también, bueno, por Twitter veo que comentan, así que, no, eso me llena de alegría y también me motiva para cuando me toque volver de poder quedarme y dar lo mejor de mí. Chino, y contale un poco a la gente que está del otro lado, que lógicamente te sigue, pero viste siempre algún desprevenido, que no puede, que no sabe, que no se acordó y no vio los partidos de Central Córdoba. ¿Por dónde estuviste jugando? ¿Estuviste jugando más de enganche, atrás del 9, por derecha, por izquierda? ¿Por dónde te han utilizado? Porque la verdad que no por ser muy dulzón por demás, pero estás jugando muy bien y estás siendo importante en la estructura del equipo. Sí, bueno, apenas llegué al club, bueno, Valvo me puso interno por derecha, estaba jugando ahí en el medio, y ahora que llevo de Felipe, me está poniendo de volante por derecha, parecido al extremo, pero un poco más cerrado. Ah, ok. La pierna coma. Ah, ok, ok. ¿Y ahí cómo te sentís? ¿O dónde te sentís mejor? ¿Dónde te gusta más? No, obviamente que mi posición natural es más centrado, más en el medio, pero ahí también me siento cómodo porque recibo más de frente la pelota, y bueno, y tengo la cancha de frente. Ahí te dejó caro, pero me había quedado colgado a una, que recién decíamos, no hablábamos, confirmábamos que Javi Ruiz va a pasar a préstamo a Barracas, y esto que a los chicos les cuesta, ¿no? Dejar independiente la decisión de pasar a préstamo, porque siempre tienen la ilusión de tener una oportunidad en primera. ¿A vos te costó, Chino, te costó ese momento, te acordás ese momento de tener que aceptar el préstamo y decir, bueno, me duele, me tengo que ir, pero la verdad es que es lo mejor para poder sumar minuto y rodaje? Sí, sí, obviamente, que duele salir de un club grande como independiente, porque, bueno, uno está cómodo, está en el lugar donde quiere estar, y sí, a mí cuando me lo dijeron me costó. Bueno, también lo pensaba el de decir, bueno, voy a salir a préstamo a sumar minuto, me va a servir, pero también, obviamente, que yo me quería quedar independiente. Y, bueno, ahora, gracias a Dios que llegué al club, acá en Central Córdoba, me hicieron sentir muy cómodo, me hicieron sentir importante, y eso para un jugador es muy lindo. Y, bueno, lo importante es que estoy jugando y estoy sumando muchos minutos. Chino, entiendo que estás representando otro club, otra camiseta, pero, ¿qué es lo que más extrañas de Independiente? Y la gente, bueno, el club, que el primer momento que llegué me dieron todo, me sentía muy cómodo ahí, y bueno, y ahora que estoy acá, espero terminar con Central Córdoba lo mejor posible, para allá en diciembre, enero, volver independiente y ganarme un lugar. Tenés compañeros que han sabido vestir la camiseta del equipo de la vereda de enfrente, ¿no? Me refiero a Racing Club, lo tenés a Iván Piyud ahí. ¿Hay chicanas en el día a día? Sí, con Iván, la verdad que una persona muy humilde, muy buena, y, bueno, en el vestuario siempre jodemos, el otro día en el clásico habíamos costado, hicimos una apuesta ahí, adelante de todo, y, bueno, no sé yo que... No ganó nadie. No pudo ganar Independiente, no ganó ninguno, pero, bueno, quedó ahí la apuesta y siempre jodemos con eso, y la verdad que el día a día nos llevamos muy bien. Pará, pará, porque la dejó picando. Claro. Ahora estamos intrigados, ¿no? Más allá de que no ganó nadie, por ahí se puede decir, ¿era guita o era otra cosa? ¿Un asado, no sé, algo? ¿Algún ferné? Lo de los jugadores, ¿viste? Los paquetes de yerba. Ah, claro, muy bien, es clave. Que no salen baratas. No, son las exportadas, son las que vienen de Uruguay, es clave, es clave eso. Sí, sí. Y del otro lado chino está de Felipe, nada más ni nada menos, que acá en Independiente, al menos hablo por mí, pero creo que todos lo sentimos así, es un prócer, una persona muy importante en todo lo que fue el ascenso y demás, digo, ¿tuviste chance de hablar con él, digamos, fuera de lo técnico-táctico del rojo? No, eso no hablamos mucho, hablamos poco y nada, pero con Omar, la verdad que te hace sentir muy cómodo, y bueno, en ese sentido, es uno más de nosotros, y bueno, en el día a día siempre está ahí preguntándonos cosas, cómo estábamos, pero después en la forma de laburar, la verdad que trabaja muy bien y le hizo bien al equipo. Chino, tenés que volver a fin de año, ¿no? Sí, sí, a fin de año y todo. Bueno, y bueno, imagino que también te seguirás hablando con los chicos que están en el club, ¿no? Con toda esa banda, con los chicos que han salido campeones con vos en la reserva el año pasado, que se hicieron contacto. Sí, sí, me sigo hablando con los chicos, bueno, hablo mucho con Tarsia, pero sí, bueno, con el Major T, con varios de los chicos que siguen contacto, y también con los que salieron campeones de reserva, que también salieron a Presto. Claro, y cómo, a ver, obviamente, como decía Carlos recién, estás metido ahí en tu club, lo cual me parece muy bien, porque tenés que estar concentrado para que te salgan las cosas bien ahí, a vos, a tu equipo, y hacer un buen torneo, un buen papel, y bueno, te va a servir a vos en lo individual y obviamente en lo grupal. Pero, ¿qué esperás para el año que viene, para tu vuelta independiente? No sé si ya te lo pones a pensar o preferís todavía ni hacerte la cabeza. No, obviamente que lo pienso. Trato de dejar todo acá en Central Córdoba, que es el club que me está dando todo en este momento. Estoy muy cómodo, muy feliz, pero también sí pienso que, bueno, ahora cuando me toque volver independiente, espero dar lo mejor de mí para poder quedarme, que es lo que quiero, y bueno, ojalá que así se dé. Te quedó la espinita de eso, ¿no? De ganarte la chance en primera del rojo. Sí, sí, obviamente. Me quedé con eso. Y ahora cuando vuelva, espero que pueda aprovechar esa oportunidad y me pueda quedar. ¿Y cómo te trata la vida en Santiago? ¿Se soportan los calores? La siesta sagrada. Justo cuando yo vine, que terminé la pretemporada con independiente, la verdad que el calor no se aguanta. Tres veces más lo que es en Buenos Aires. ¿Cuánto hace? ¿45? ¿Cuánto es? Un día de mucho calor. ¿Cuánto llego a ver de térmica? Y creo que en un día, pero que yo no estuve, que fue diciembre, ahí enero, contaban que hizo 50. ¡Fuah! Me encanta. Tirás un huevo, perdón, escúchame, tirás un huevo en la calle y se hace frito, ¿no? Olvídate. Y salió un video de eso. Ah, viste, bueno, se cocina. ¿Y se toma mate igual? Y yo tomo mate igual, yo... ¿Con el aire adentro? Adentro, claro. Con el aire. Olvídate, el mate no se negocia nunca. Bueno, el argentino es una de las cosas que... El mate y el asado, viste que el asado puede hacer 5 grados bajo cero, llueve, hay tornado, todo, y tenés un tipo con un paragüita en la parrilla haciendo asado. Tal cual. Y el mate puede hacer 45 grados, 50, como dice Rodri, a la sombra, y tenés un vago sentado ahí abajo de un arbolito tomando mate con el termo al lado. O sea, eso es así, Rodri. Eso no se negocia. ¿En las prácticas, en el vestuario, en todo lado? No, obvio, no, no. No hay chance, no hay chance alguna. Escuchame, bueno, y en el vestuario, me gustaría saber un poquito del vestuario de... Intimidad, bien. Sí, un poquito, no, hay lo que se pueda contar, obviamente, pero digo, el vestuario, obviamente vos sos pibe, pero bueno, ya tenés unos meses ahí. ¿Vas tomando confianza? ¿Vas poniendo, querés poner algún temita, lo que te gusta a vos, Facio? ¿Querés poner algún temita, una cumbia, o no sé qué escuchás, si escuchás cumbia, rock, cuarteto, ¿te animás o lo dejás a lo referente? No, no, eso no hay problema. Se puede. Hay veces que me dicen que ponga música y pongo, si no... O sea, ahí no vamos turnando ahí quien pone la música. Hay veces que escuchamos cumbia, después están los uruguayos que escuchan sus temas allá de Uruguay y bueno, ahí vamos mezclando un poco. Y falta, ¿no? Pero Independiente todavía se tiene que cruzar con Central Córdoba. Ah, todavía tiene que jugar, claro. Claro, falta. ¿Vas mirando esa fecha en el fixture? Sí, allá, en el Ibarcados. Ah, ¿viste? Hay que portarse bien. Tranquilo, Chino. No, no, ¿cómo? Disculpame, ¿qué le estás metiendo presión? Solo dije que hay que portarse bien, que lo tome para donde quiera. Ah, bravo, Carito. Déjalo, que se muestre que la robo. No, no, escúchame, vos tenés que venir, Chino, a ese partido y tenés que hacer el mejor partido de tu carrera. Claro. Olvidate. Claro, sí, sí. No, igual estoy tranquilo. Falta todavía. Sí, está bien. Está muy bien. Paso a paso. Bueno, Chinito querido, la verdad que nos pone muy contentos que estés bien. La verdad que yo te digo, seguramente la gente, como vos dijiste hace un rato, te lo hace saber. Pero cada vez que juegas Central Córdoba estamos perdidos, ¿eh? Todos mirando, che, hoy en el grupo de WhatsApp también que tengo infierno, che, juega Tencio, che, la está rompiendo, che, metí un golazo, che, esto, cuánto jugó. Siempre se comenta y obviamente todo lo que es la prensa independiente te sigue, pero la gente también en las redes sociales y eso se comenta mucho. Así que, bueno, nos pone bien que tengas este presente. Te hacía falta jugar, tener continuidad y estás demostrando todo lo que uno ya veía en reserva. Bueno, en primera división ahora, que no es poco, ¿sí? No es poco jugar en la primera división del fútbol argentino. Hay que demostrar, es el día a día. Es muy jodido llegar, pero mucho más difícil mantenerse, ¿no? Y, bueno, esperando también tu oportunidad cuando vuelvas el año que viene. Así que, muchísimas gracias, Chinito, por estos minutos y, bueno, a seguirle dando con todo. Bueno, muchas gracias y le mando un saludo. Un saludo para vos también, este abrazo grande y pasada Rodrigo Atencio.